Muy bien, muy bien, vos se cae acá en estos momentos, a ver, vos se cae acá, a ver, en estos momentos, a ver Rosa, raro, oh my god, está enamorando del Capitán Mortacho Dios mío, sombra verde raro, oh my god, oh my god, está desnuda No me la puedo creer que está bailando así Detesto solar raro Está con sombra verde Pero ni siquiera me acordé El nuevo Alejo G3 Esto se acabará ahora con esto Y esto se acabará todo por un modo de agente Bien agentes, estamos aquí con Alejo G3 en los guantes, la película Negrubus, bien que estamos aquí con La sexta parte en esta misión, como episodio extra, estamos aquí con Bien que estamos aquí con este episodio extra, que estamos aquí con el Mike plan F1M, que tenemos aquí con el Mike plan F1M, que… que…, que…, que…… que…, que…. al Mikelaren F1 el Mikelaren es el más conocido como si tuviera el más fuerte eso fue creado desde 1994 pero conocido como si tuviera los celedones pero el nuevo Mikelaren F1 eso fue en 2012 así dice bueno el nuevo Mikelaren justamente prendo las luces justamente prendo las luces no hay luces así dice bueno, hoy vamos a presentar el salto con intro tenemos que hacer un pro hoy vamos a conseguir unos 5 grandes saltos de más de 50 metros con el salto con intro equipado justamente con el salto con intro que hay que hacerle pro. Likewise es bueno y el título es el salto con intro y el título es el salto con intro el salto con intro y el título es el salto con intro así es bueno el salto con intro así es el más conocido como si mira que deberá hacer sueno saltar con nitro así es bueno pero es fácil esto es fácil vamos también te vamos directo al puente observar más rápido que puedas que está pasando aquí oye tú córrese el auto se chocó con todo tú apartese no apartes el camino muérdame en el camino no hay que hacer nada que ver con eso tú apartes el camino no sé ah no puede que con el puente no puede que quise a tener un puente no me gusta la verdad no sé si es el duente no sé si es el duente oye tú aparte se oye tú aparte se aparte se ¡Vamos! para dar con él ¡No! Vamos a ver Búsqueda por sectores autorizada para localizar al sospechoso ¡Ah! ¡Au! Atrapados Ahí está El sospechoso ha atrapado Vuelvan al servicio Igual bonita sea No puedo creer que les sabría Si se vuelan No pueden pisar Y no pueden pisar Y no pueden pisar Porque se mueve rapidísimo ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡immemos un sorbonito con 500 gesundes! ¡Po gewак! ¡Ja, ja, 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 ja. Lo hemos desbloqueado Por fin Desbloqueamos al caso de提供 litro PRO A ver, vamos a benicia A ver, vamos a empezar con litro A ver Y convertimos a symbolitro A certeza Por 30 cuando se utiliza en el aire Dos más que la multiton Son convencional Emite humo de colores Vamos a cargarla Voy a hacer Que el litro aparezca sin hacer mandarlo este ha acontecido chocado puede ser que aparezca apretamos el C y después que se aparezca lo puede ver, apretamos el C y ya se que aparezca hay apareció en serio aparece se había roto el cartel le apreté a ese y después el cartel aparece así es bueno vamos a probar es bueno hay que hacer humo de colores no oye tu apartese parte ese camino maldito Alejo eres un perdedor maldita sea y Boon McLaren podian decidir con esto mira que vamos ahi vamos la presión no wow wow una salta tampoco vamos a subir la vuelta vamos a subir la vuelta vamos a subir la vuelta vamos ay 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 vamos a levantar una Lanca, ahí va, ahí va CROicia ¡Ahí salió!! ¡Salió! ¡Salió! ¡Ahhh! ¡Salió en sitio! No sabía que salte tan ancho porque entonces ahí salió un homo robo 2 por eso todavía y en sitio salió un homo robo 2 entonces tiene que levantar la gracia que se salió bien en serio Ahí va CROICA ¡Ahí está, ahí salió! ¿En serio? Ahí salió humo de colores Ahí está, como puedes ver Hicimos el error Voy a pegar Ese cartel parece un fantasma Lo hice humos Como puedes ver Aparezca como sea Un cartel arreglado Ahí está, y apareció Bueno amigos Aparecimos un cartel que está roto Bueno, ¿qué hago con eso? Ahí está Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos por él Un muñeco Ah Ah Pasando, mira Tiene que matar a Ese también Tiene que matar a Ese El tipo no está aminorando, preveo con incisiones No hay que matar a Ese Y el cuerpo Es que se ha caído más caro, como sea ¡Vivir! ¡Más quita sea! 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 Pero lavando a Ese también ¡Ah! ¡Muere chocado! ah 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 me voy para atrás me muero ah 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 me voy para atrás me muero el sospechoso se ha estrellado siguen marcha ah, la vida sea no es fuerte te hay que mandarte esta es la misma idea 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 la respuesta es igual camino se quiere ¡Suscríbete! 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 ¡No hay que ir a bloqueos! ¡Ah, ya está en el boca de bloqueos! ¡Ah! ¡Vaya, ya está! ¡Va a abrir los bloqueos! ¡Aaú! No puedes hacer... Estás subriendo... No sé qué un hito es... ¡Muérete a mi hijo! No se puede... Mídate ahí... ¡Desanpecuchas y fuéramos niños! ¿Que estas haciendo? ¡Espeta! ¡Ten que matarte! ¡Mátate! ¡Ahora! ¡Va! 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 Pues entonces hay que matarte por eso ¡Ten que sacado! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡¿Porque se veas? ¿Estas de peso? ¿No? ¿No es un poquito? ¡No! ¡Aquí no sea! ¡Un maldito yo sí sé! ¡Vamos a bajar la destrucción! ¡Aquí está! ¡Se chocó! ¡Ahora! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Suscríbete! ¡Ajajajaja! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡ervatario! ¡Aaagamente! ¡Quién tiene normal 피�ic свободas! Siens 4 búsqueda por sector reautorizada ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hey! A todas las unidades, necesitamos un periódico completo y una búsqueda por sectores. Cambio. Recibido, continúo en búsqueda. Cambio. ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Ya ha perdido un desocupusor! No sé dónde está lejos. No entiendo dónde está lejos. Por dónde demonios no lo he visto, maldita sea. ¡Ahhh! 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 ¿En serio? No sabía que los policía no me vieron... para atrás. ¡Ahhh! ¡Ahhh! En serio, como no me estaba en para atrás, así es bueno, no me vieron para atrás. En la crudusteria, así es bueno. Bueno amigos. Hemos coleccionado, así es bueno, un saldo con el nitro en la crudusteria. Hicimos exactamente con el saldo de nitro. Así es bueno. Descarga todo el depósito de nitro, para objecer una situación explosiva. Más que la convencional. no a perdón solo fue por el santo pro la sensación potente cuando se utiliza en el aire no era más que la modificación por el profesional emite un modo de colores el huevo es rojo no perdón eso será para él es un rap pero eso será para el otro vídeo no utiliza para mañana así es bueno vamos a probar el que acabe de prendemos el colores vamos a probar a ver vamos a probar bien a la cuenta de 3 voy a probar a 3 a 2 a la guan don wow ya salió mira salió el rojo matito y salió hay por amigos eso fue todo es verdad está habido y nosotros bien suscritos sobre éste esto sobre así se muere este bueno es el santo bonito así es bueno el santo bonito es el más conocido de que en frente en que frente así es bueno hay que prende así es bueno que salen humo de colores así es bueno prendemos humo de colores así es bueno este prendemos humo de colores así es bueno nada que ver con exactamente estando sobre lo que usa así es bueno lo que sale humo de colores no produciría rojo verde azul serétea o que sea así es bueno como dicho no es que o que sea así es bueno esta vídeo es el lobo que usaría y se convierte cuando sacamos se convierte en lo que se suba se convierte así son bueno y se hace hace bueno el logo de su mano puede ver se hace el logo de su el logo se convierte en la puntuación es el logo de su gamer 2 jorge xm11 primero si no es 27 177 527 7 7 925 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Bueno, eso fue todo Y adiós agente Y eso fue todo por el salto con intro Bueno, ahí lo dejo con los primos cuantos La película, pero está a video Bueno, eso fue todo y adiós agente Adiós Bien, vamos a que acabe Quiero ver más imágenes raros, por favor Sí, imágenes raros Pero qué, oh, qué madre mía Yo quiero ver las más Créditos Oh, p*** No, 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 no No, 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 no